Hola, hola, buenos días, espero que estén muy bien en este sábado, ya son las 11 de la mañana, me agarraron corriendo, aproveché para despertarme tarde, todavía no acabo de desayunar, estoy en medio, pero llegó el momento también de nuestro live de hoy, como saben, desde la semana pasada estamos haciendo lives todos los días para, pues, distraernos, entretenernos, también compartir con ustedes las cosas que están haciendo emprendedores, iniciativas y demás que creo que nos pueden ayudar a todos a sobrellevar el encierro, pero también poder apoyar nuevos proyectos y personas que están haciendo cosas que nos pueden ayudar a todos, hemos tenido clases de yoga, meditación, clases de pintura para niños, algo de cocina incluso, y hoy me va a dar mucho gusto poder platicar con alguien que se dedica a cuidar a las plantas. Primero debes de tener una planta, si no se temere, puedes tener un perro, y si no se te muere, entonces sí ya puedes tener hijos y familia. ¿Cómo estás, doctor Plántula? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar pudiendo hacer este live contigo. Estaba platicando justo del amor y lo importante que son las plantas para todos, desde darnos un poco de armonía, paz en la casa, en las oficinas, hasta por supuesto el papel que cobran ya en un ecosistema a menor y a gran escala. Exactamente. Muy bien. Mira, yo también tengo por acá mis plantitas en mi balcón, que ahí van, para que les eches un ojo, y no hay nada que me guste más que regarlas, cuidarlas. Me encuentro con que de repente a mis plantas les pasan estas cosas, que son como, mira, estos se empiezan a oxidar o a secar, se secan por acá, estas ondas, se me mueren. Entonces, la verdad dije, bueno, si hay alguien que nos pueda ayudar a todos los que tenemos plantas que nos gustan y que a lo mejor no somos tan buenos para poder cuidarlas y mantenerlas más allá de regarlas, pues eres tú. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues sí, mira, a mí lo que me interesa es como que la gente se acerque más a las plantas, que le pierda el miedo porque, o sea, me suelen decir, es que yo planta que tengo, planta que se me muere. Entonces, porque la gente le pierda un poquito el miedo a cuidar sus plantas, no es tan complicado como uno pensaría. Es simplemente como ponerle un poco de atención. No requiere muchísimo tiempo. Y, pues, bueno, aquí les voy a enseñar algunos consejitos para que puedan tener a sus plantas sanas y fuertes y, pues, al mismo tiempo ya les están ofreciendo una atmósfera muy bonita y nos dan oxígeno y, bueno, nos dan muchísimas cosas. Sí, por supuesto. Y creo que también como dices, hay muchos que les tienen miedo. Hay otros que te digo, nomás sabemos regarlas. Luego ni siquiera sabemos si se tienen que regar todos los días o hay unas plantas que solamente se tienen que regar cada determinado tiempo. Y nosotros mismos, en nuestro afán de creer que las estamos cuidando, las regamos todos los días y las estamos haciendo un daño, ¿no? Exacto, sí. Sí, exactamente, sí. Pues, este, no sé si quieres que comencemos con la clase. Sí, 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 por favor. Pues, dando todos esos tips de riego, de cómo nutrir a tu plantita. Buenísimo. Cuánta plantita y todo eso. Perfecto, me encanta. Arranquémonos. Bueno, pues, mira, primero vamos a empezar con la fertilización. Y con esto vamos a empezar con saber la diferencia entre suelo y sustrato. El suelo, aquí les voy a pedir que hagan un pequeño, este, un ejercicio de imaginación. Hice aquí un pequeño dibujito. Ok, está perfecto. Imaginen que esto es el suelo, el subsuelo, y esto es una maceta y unas manitas echando tierra, ¿no? Bueno, en el suelo consiste por la primer capa, que es la materia orgánica. Esta capa son todos los desechos de la naturaleza. Se forman por todos estos desechos. Están las hojitas que caen de los árboles, están, pues, si algún animalito se muere y se va descomponiendo ahí en la tierra, están todos los desechos de los animales, todo lo que se va descomponiendo queda en esa primera capa de la tierra. Luego, la segunda capa es el suelo. Digamos, la materia orgánica también forma parte del suelo. El suelo es donde se desarrollan las raíces de nuestras plantas, bueno, de las plantas, naturalmente. Y después está el subsuelo y la roca madre. De la roca madre, este, son minerales que están ahí desde hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos siglos y siglos, y de ahí se van desprendiendo minerales que nutren también a nuestras plantas naturalmente. Ahora, bueno, en la primer capa lo que se excava para obtener la tierra que tenemos en nuestras macetas, esa es la tierra. Entonces, el suelo está compuesto por tierra, materia orgánica y, bueno, los minerales que están en el subsuelo. Y luego, el sustrato, que es este de acá, es lo que se sustrae, como dice la palabra, lo que se sustrae del suelo y de la tierra y de la materia orgánica para nuestras macetas. Entonces, lo que nosotros usamos para las macetas se llama sustrato porque se sustrajo de la tierra. Y muchos sustratos, perdón. Ajá, no, 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 adelante. Y bueno, muchos sustratos están compuestos, pues, puede ser tierra negra, tierra de hoja, también te venden, por ejemplo, puedes encontrar en los viveros piedras volcánicas, tesontle, perlita, todos estos sustratos aportan diferentes cosas para que tu planta esté sana. Entonces, si tú haces un buen sustrato, tu planta va a recibir los nutrientes, va a tener aireación en la tierra, que es muy importante que las raíces estén aireadas. Va a ser un sustrato suelto que no se compacte, porque si se compacta el suelo, bueno, el sustrato, perdón, las raíces no se pueden desarrollar, están como apretadas así. Sí. Bueno, entonces, ya que vimos esto, en la primer capa, en la materia orgánica, están todos los nutrientes que se aportan por fuera. Tienen los minerales del subsuelo y los minerales que van por fuera son todos los desechos de la naturaleza. Como nosotros tenemos en la maceta, en nuestra casa, no está recibiendo esos nutrientes, entonces se los tenemos que aportar nosotros. Y a eso se le llama fertilización. Ajá. Nosotros tenemos que fertilizar la tierra para que sea, pues, fértil y la planta tenga los minerales y los pueda estar tomando continuamente para crecer y desarrollarse bien. Ok, a ver, voy a hacer una pausa acá para ver si te estoy entendiendo como en términos mortales. Sí. Conforme la composición de la tierra, o bueno, del subsuelo y demás, ¿es importante entonces, de vez en cuando, sí, pues, remover la tierra de nuestras plantas para que puedan, todos los minerales puedan llegar hasta el subsuelo y demás? Exacto. Ok. En nuestra maceta, sí, también es importante, por ejemplo, estarle, de repente, apretar un poquito la maceta para que tenga aire en las raíces y pueda crecer mejor. Y como cada cuánto tiempo, más o menos, diría, ¿qué será? Como una vez al mes, una vez a la semana. Lo de apretar la macetita, lo puedes hacer, haz de cuenta, nada más así con unos apretoncitos, y con eso ya se mueve un poquito y se libera un poco de, bueno, más bien, entra un poco de aire. De aire, ok. Hacer una vez cada mes, cada dos meses. Si tienes macetas como muy grandes que, pues, no puedas como apretar con las manos, yo lo que hago es que le doy una patadita. Ok. Nada más se mueve un poquito la maceta. Buenísimo. Y con eso. Perfecto. Y, bueno, ahora les voy a explicar un poco lo de los minerales. Las plantas necesitan estos minerales para estar nutridos, y nosotros se los tenemos que dar con la fertilización. Lo que hace es que absorbe los minerales que nosotros les vamos a estar dando en nuestras macetas. Ok. Y con eso ya entra perfectamente. Entonces, aquí les voy a dar la primera receta. Cómo hacer un fertilizante casero con los residuos orgánicos de nuestra casa. Uy, a ver, vamos a apuntar. Mientras. Si tienen, si tienen una plumita o en el celular o como puedan, y ahí los puedo, ahí lo pueden apuntar. O si, por ejemplo, si no les dio tiempo de apuntarlo, me pueden escribir y yo se los puedo ir mandando. No hay ningún problema. Ah, bien. En redes sociales me pueden escribir. Mientras le voy a dar mis, sus pataditas o mis macetas. Las pataditas. O también lo que puedes hacer, lo que pueden hacer es conseguir a lo mejor un palo de madera grande o algo que rasque un poquito y en las orillas meterlo. Ok. O ir rodeando la maceta. Sí. Así con el palito. Y ya. Y esto va, nada más que hay que hacerlo con mucho cuidado para no lastimar las raíces. Claro. Pero, este, con esto vas a airear también, si no quieres dar como las pataditas a la maceta porque sea de barro y se pueda romper o alguna cosa, puedes introducir algún palito, un tenedor o algo. Buenísimo. Y con eso vas a airear la maceta. Muy bien. Para el fertilizante, lo primero que van a necesitar es un botecito de estos de litro. Bueno, puede ser cualquier bote donde puedan guardar. Yo, la verdad, es que guardo todos los botes porque siempre los estoy utilizando. Van a guardar todos los restos que sean vegetales. O sea, los restos. Todos, todos, o sea, todo, no importa si son frutas o verduras. Sí, no, puede ser frutas, verduras, incluso también si sus plantas están tirando hojas, porque muchas en otoño o en invierno tiran mucha hoja, también las puede recoger, solo que las hojas hay que fijarse que no traigan plagas o que tengan hongos. Sí, claro. La hoja está limpia, la pueden utilizar también para hacer su fertilizante. Ok, y son cáscaras, huesos. Sí, no, los restos animales, esos yo no recomiendo que los utilicen en macetas, porque esos necesitan como un poco, llevan un compostaje mucho más lento. O sea, se van descomponiendo muy lento, pueden tardar muchos años. Y lo que puede pasar es que teniendo en maceta, se pueden generar bacterias que pueden contaminar el sustrato. Ok. Los restos, yo lo que hago es que en un botecito separo los vegetales y en otro separo los restos animales y ya los restos animales los tengo en un compostero aparte. Ok. Que se llama a muchos años. Entonces, si van a juntar todos sus restos vegetales, pueden juntar cualquier fruta, verdura que les sobre. Si está un poco echada a perder, no hay problema, al contrario. La planta, mientras más descompuesto esté el alimento, más fácil puede asimilar los nutrientes. Necesita que se vayan descomponiendo para ir asimilando poco a poco el nutriente o los minerales. También pueden agregar cáscaras de huevo. Órale, ok. Nada más que la cascarita de huevo, no sé si se han fijado que tiene como una capita blanca. Sí, 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 sí. Entonces, lo van a lavar, le van a desprender esa capita blanca porque esa capa blanca es proteína, que también es como desecho de origen animal, digamos, es proteína. Bueno, no es animal, pero es una proteína. Y ya le dan una limpiadita y los pueden dejar secar así y los pueden ir juntando. Y también pueden utilizar los restos del café. Estos, lo que tienen que hacer es secarlos. Los van a dejar secar muy bien, muy bien, muy bien, ya que esté bien, bien seco. Ok. Entonces ya los pueden agregar a su fertilizante líquido. Y ya que tengan todo, ya que junten el botecito, pues depende ahí ya la cantidad de plantas que tengas y si tienes un jardín o lo que tengas, ¿no? Lo van a poner en la licuadora con un poquito de agua para que quede, va a quedar como una textura, mira, que tengo uno hecho. Ok, que es como, es como polvoso. Es como una pasta. Pasta, ok, ya, ok. Queda como textura de pasta. Ahí se alcanza a ver. Buenísimo, sí, 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 sí. Oye, por acá, a ver, preguntan que si los residuos vegetales se pueden cortar o picar. Sí, de hecho, mira, puedes agregarlos tal cual como están o puedes licuarlos. Yo los licuo porque al licuarlos se mezclan con agua y el agua ayuda a disolver más rápido los nutrientes y ayuda a descomponer más rápido. Pero si quieres ponerlos así enteros bajo la tierra, no hay ningún problema, solo que va a tardar un poco más en irse descomponiendo. Ya. Yo lo hago así porque lo asimila a la planta mucho más rápido que echándolos normalitos. Sí. Buenísimo. Entonces, a ver, es residuos vegetales, es decir, cáscaras o lo que sea de frutas y verduras. Frutas y verduras. Sin huesos, ¿no? O sea, el hueso del aguacate, de productos animales, no huesos, no piel, no sé, la piel del pollo o cosas así. Pero, por ejemplo, el hueso del durazno o el mango. Los huesos que se pueden echar, nada más que hay ahí, este, el único problema ahí es que, pues, para la licuadora, pues, igual la licuadora no sobrevive a los huesos. Claro, claro. Pero puedes igual echar tú en la tierra y, pues, van a tardar varios años en descomponer, pero se descomponen y van siendo nutrientes. Ok. Bueno, entonces son residuos vegetales de frutas o verduras. Las cáscaras de huevo sin la epidermis esta que lleva por dentro. Sin la papita, exacto. ¿No? Y los residuos de café siempre y cuando ya estén secos. Sí, los tienes que poner a secar porque si los pones húmedos, se empiezan a generar hongos. Ok. Y ya no es tan bueno para la planta. Claro. Entonces, ya que estén secos, así, ya que sea como el polvito, ya los puedes utilizar perfectamente. Y luego, ¿juntos los tres y los licuas con un poco de agua para crear la mezcla? Ah, bueno, para que quede la pastita. Perfecto. Y esa pastita la pones ya en tus plantas, en tus macetas. Aquí lo que van a hacer es en sus macetas o en su jardín o lo que tengan, van a hacer un agujero alrededor. Y le van a poner, ahorita les voy a decir la dosis por plantas, le van a poner las cucharadas y luego lo van a tapar. Es muy importante que lo tapan porque si lo pones por arriba, se va a empezar a pudrir y van a empezar a llegar mosquitas y van a salir hongos, todo eso. Entonces, si lo cubres con la tierra, ya no le da el sol y ya no genera malos olores tampoco y se va a descomponer más rápido que se lo pusiera solo por arriba. Buenísimo. Muy bien. Ahora, nada más un punto. Con los cítricos y el café, hay que a lo mejor ponerle un poquito menos porque estos hacen que la tierra se vuelva ácida y no a todas las plantas les gusta la tierra ácida. Entonces, lo que pueden hacer, pueden ponerle o reducirle un poquito los restos de cítricos y de café. O lo que va a hacer la cáscara de huevo aquí es que la cáscara de huevo neutraliza la acidez en la tierra. Ok. Entonces, con esto ya le puede bajar la acidez y ya queda como un fertilizante neutro, ya. Bueno, digámoslo así, es que también el tema del pH en el suelo es así como todo el mundo. Pero pueden, si le ponen la cáscara de huevo, entonces ya no hay ningún problema. Muy bien. Y bueno, les voy a dar las dosis para plantas ornamentales, haz de cuenta, macetitas, todo lo que tengas así en tu casa, que sea pequeño, como esta, por ejemplo. Todo como las que tienes allí, las macetas y todo. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Ah, perdón, este, vas a ponerle dos cucharadas, de dos a tres cucharadas, depende del tamaño de la planta, este, una vez a la semana. Ok. Luego, si tienes arbustos, pueden ser de cinco a ocho cucharadas. Si tienes un árbol, puedes ponerle el litro completo, si es un árbol grande, o hasta dos, tres litros, depende de qué tan grande es el árbol. Un árbol mediano o grande con un litro, le va bien. Y, este, si tienes, por ejemplo, un huerto, puedes usar también un litro por metro cuadrado de huerto. Órale, un litro por metro cuadrado. Siempre cubrirlo, para que no salgan ovos. Y nada más, si tienen animales, pues nada más de repente echar ojo, porque luego el olor, pues, llamamos a los perros, a los gatos y todo eso. Entonces, nada más echar ojo, que el gato no vaya ahí, o que el perrito vaya ahí a rascar, ¿no? Bueno, muy bien. Eso está buenísimo para, pues, alimentar a las plantas con muchas veces los residuos que nosotros, pues, echamos directo a la basura. A lo mejor poderles dar un nuevo uso también. Sí, sí, los van a aprovechar, se va a generar menos basura, se va a contaminar menos y, pues, está regresando todo a la tierra. Claro, buenísimo. Y, bueno, ahora vamos a hablar del riego. Aquí es un tema que a muchos les causa así como, ¿qué hago? ¿Riego siempre la planta? ¿No la riego? O pasa mucho que ven a la planta que parece como que está enferma o que le ven rayitas o puntitos o algo y dicen, no, pues, la voy a regar para que se ponga bien. Sí. Y muchas veces eso hace mucho daño a las plantas. Las plantas te toleran mucho más la sequía que el exceso de riego. El exceso de riego las mata súper rápido. Órale. ¿Por qué? Porque las raíces, al estar todo el tiempo con agua, con mucha humedad o bajo el agua, así que le pongas muchísima agua y se quede ahí, las raíces se ahogan, por llamarlo de alguna manera, y se pudren. Y ya que se pudrió la raíz, no hay forma de salvar la planta. Ok. Es muy, muy, muy difícil. Se puede hacer como un lavado de raíz y ponerle ahí muchas cosas y todo, pero es muy complicado. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el riego. El agua lo que hace es que, o sea, es muy importante el agua porque el agua disuelve los minerales para que la planta pueda tomarlos. Las raíces tienen, hace cuenta, la raíz y tiene unos pelitos. Esos pelitos van absorbiendo los minerales del agua y lo llevan a toda la planta. Si no tiene agua o tiene muy poca agua, no se le da el riego correcto, los filamentos estos de la raíz no absorben los suficientes nutrientes y la planta no se desarrolla bien. No crece, se queda chafarrita o simplemente se puede morir. Claro. Entonces, ¿cómo saber cuándo regar? Aquí hay este, esto es algo que luego me preguntan. No hay como una frecuencia de riego, pero un tip que les puedo dar es que observen mucho sus plantas y sus macetas. Si ustedes ven que el sustrato, que la parte de arriba ya se empieza a ver seco, este por ejemplo está húmedo todavía. Si ven que se empieza a ver seco, ahí ya pueden regar. Si todavía está húmedo, no lo rieguen porque todavía tiene humedad disponible para la raíz y entonces si lo riegan de más, se va a pudrir. Ok, 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 ok. Otra forma que pueden hacer es, pueden introducir un palito en la maceta, en la orilla, y por ejemplo como esta, si sale todavía húmedo, con tierrita pegada y así, es que todavía está húmeda la tierra. Entonces no es necesario pegar. Ok. Si el palito sale seco, o pueden incluso meter también el dedo. Ya. Si sale seco así que no se le pegó tierrita, entonces sí necesita agua en el sustrato. Ok. Oye, a ver, yo acá tengo una pregunta porque mis orquídeas, no sé cómo regarlas porque justo como que tienen este musgo que lo alcanza a tocar y por encima a veces se ve húmedo. Pero luego también hay como estas trocitos de tronco. Es con corteza de pino. Exacto. Y pues luego también en esta ventana les da, gran parte del día les da el sol. Sí. Entonces mira, por ejemplo, acá tengo una que ya se me petateó y estoy tratando de revivir. Sí. Pero justo no tengo mucha idea de qué hacer, cómo salvar esas orquídeas. Sí, mira, las orquídeas son plantas que el sol directo les afecta un poco. Ok. Entonces yo te sugeriría que las cambies de lugar, las puedes tener en un lugar iluminado. Ok. Pero que no les dé el sol directo tanto tiempo porque sí les puede afectar. Lo del musgo y la corteza está bien, eso sí lo puedes dejar ahí porque eso guarda mucha humedad y las orquídeas les gusta mucho, mucho, mucho la humedad. Buenísimo. Entonces yo ahorita te recomendaría que las movieras de lugar, en algún lugar de tu casa donde no den el rayo de todo el directo. Sí, estoy empezando a voltar así. Sí, de hecho es muy importante como ir observando cómo ahí entra la luz a la casa para colocarnos nuestras macetas. De hecho yo una vez, dos veces al año muevo todo. Porque en verano entra por un lado y en invierno entra por otro y así. Ok, buenísimo. Entonces es, bueno, sobre el riego es fijarnos, estar observando constantemente nuestras plantas, ver si por encimita la tierra se ve seca, pues es que ya hay que darles un poco de agua. Ya hay que dar algo de riego, exactamente. Si sigue húmedo, lo mejor es esperar un poco. No arreglar más porque empieza a pasar, mira, justo como la que tienes, era un palo de Brasil que tienes junto a la ventana. Esta puede ser una de dos, o que está recibiendo demasiado sol porque esa es una planta de sombra, o que está recibiendo demasiado riego. Yo creo que está recibiendo demasiado riego porque, te digo, según yo las cuido regándolos. Es lo único que se hace, hermano. Mira, como regla general, las plantas interior no necesitan tanto riego, las que tengas dentro de casa, porque el sol lo que hace es que evapore el agua. Entonces, si está dentro y no le está dando el sol, la humedad dura más en el sustrato. Buenísimo. Entonces, se reducen los riegos. Aquí, como tip, así, como consejo que ayuda mucho, como para tener, digamos que si quieres tener como una frecuencia de riego para la semana, lo que puedes hacer es, las plantas que están en interior, en épocas calurosas, en primavera y en verano, las que están adentro, las puedes regar dos veces a la semana. Ok. Y en épocas frías, las puedes regar solo una vez a la semana. Con eso es más que suficiente. Muy bien. Oye, hay muchísimas preguntas por acá. No sé si, por ejemplo, nos piden información sobre cactus y suculentas. Sí. Ok. Mira, los cactus y las suculentas son un tema un poquito más extenso. Les platico así un poquito rápido. Y si quieren, pueden escribirme aquí. Y ya les puedo yo platicar un poco más o darles una asesoría o demás. Las suculentas, como son plantas semidesérticas, y los cactus son plantas semidesérticas, algunos y otros desérticas, no necesitan tanto riego. Esas, lo que hacen esas plantas, se les llama suculenta porque la hoja es como suculenta, muy suculenta, porque guarda mucha humedad. Mira, ahí tienes unas, por ejemplo. La hoja guarda agua en sus hojas. Como son de climas muy secos, el agua la almacenan en las hojas, entonces no tienes que regar tanto. Eso pasa mucho que se riega demasiado las suculentas y se mueren porque se pudren. Porque además del agua que tienen almacenada en sus hojas, le estamos dando más y más y más y más y más. El exceso de riego para todas las plantas suele matarlas, excepto las que son plantas acuáticas y cosas así. Pero en general suele matar mucho a las plantas. Y con las suculentas ahí sí puedes regarlas incluso cada 15 días, a veces hasta en invierno o cada mes. O sea, esas plantas te aguantan muchísimo tiempo sin regar, son como muy fáciles de cuidar. Oye, y por acá hay otra pregunta de Leila que dice que si las suculentas pueden estar directo al sol. La mayoría de las que encontramos así en los viveros y todo eso, son más de interior. Las que pueden recibir algo de luz solar, por ejemplo unas 3, 4 horitas de sol directo, pero ya no mucho más, son las que tengan colores como muy vistosos. Hay unas suculentas que son como moradas, unas que son muy rojas, naranjas. Pero la mayoría de las que son de hoja verde, esas es mejor tenerlas en el interior para que no se nos quemen, porque se queman muy fácilmente. Esas crecen naturalmente como en lugares sombreados. Sí, 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 sí. Oye, y luego por acá nos preguntan también qué hacer o qué se hace cuando las raíces de las orquídeas se salen de la maceta. Ok, mira, lo que pasa es que las orquídeas naturalmente crecen trepadas en los árboles. Las raíces de las orquídeas lo que tienen es que tienen como la capacidad también como las hojas de hacer fotosíntesis. Son de las pocas plantas que pueden hacer fotosíntesis también con la raíz. Entonces no hay ningún problema. De hecho, si se sale es porque probablemente está buscando luz. Ok. Para poder hacer fotosíntesis. Eso es normal, no es como algo malo que le pueda pasar. Solo hay que fijarnos que no le pegue el sol directo a la raíz porque se puede quemar muy fácilmente. Bueno, a la planta en general porque se puede quemar muy fácilmente. Pero sí, no pasa nada si la raícita se va de repente para afuera porque también puede hacer fotosíntesis la raíz de esa planta y se puede ir a buscar la luz por ahí. Muy bien. Luego por acá nos preguntan, se me fue, pero preguntan si das asesorías. Y sí, ¿no? Das asesorías. Alguien preguntaba si das asesorías porque quieren hacer un huerto en su casa y demás. Sí, exactamente, sí. Puedo darte, por ejemplo, si quieres poner un huerto en tu casa desde en tu jardín o un huerto chiquito de un metro cuadrado. Yo te puedo dar la asesoría para poner tu huerto o si quieres una asesoría de... Quiero algo más específico para mis plantas. También, bueno, ahorita las estoy dando online nada más. Pero podemos hacer como una videollamada o hacer esto. O me puedes mandar las fotos de tus plantas por WhatsApp. Y ya te voy yo diciendo, mira, esta planta necesita esto, esto, esta luz, este riego. Ten estos cuidados y demás de cada una de tus plantas. Y así ya tú puedes tener algo más específico a tus plantas. Claro. Luego por acá alguien dice, tengo un arce japonés en mi jardín y empezó a tener unas costras muy pequeñas blancas. Están en donde vienen sus hojitas nuevas. ¿Qué le puedo poner? Uy, mira, si las costritas estas... No sé si intento como quitar alguna, porque pueden ser cochinilla algodonosa. Es una plaga. Órale. Entonces, es como una plaguita que se agarra así a la hoja y empieza a chupar la savia de la planta. Entonces, si no las trata uno rápido, probablemente la plantita va a morir. Entonces, mira, si quieres, si puede mandarme un mensajito y ya le puedo yo explicar bien cómo tratar las plagas ecológicamente sin cosas químicas ni cosas así. Que puedan contaminar tu sustrato o contaminar el agua de tus plantas. Ok. Así son temas ya muy extensos. Sí, 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 me imagino. Pero creo que justo es eso también, para que la gente sepa dónde escribirte, dónde buscarte y dónde buscar los tutoriales que ofreces. Sí, claro. Sí, pues bueno, tengo aquí Facebook e Instagram. Es doctordr.plántula. Ahí me pueden preguntar cosas o si quieren una asesoría ya más personalizada. También les puedo ofrecer eso. Ya les digo todo lo de sus plantas. O si quieren, tienen un proyecto de huerto, pues igual. O también doy capacitación si tienes una tienda de plantas y quieres capacitarte tú o tu personal. Los puedo capacitar en cultivo ecológico de plantas y pues como para ahorrar agua y todos estos gastitos que va teniendo uno. Claro. También todo eso lo ofrezco. Buenísimo. Oye, por acá justo Daniel dice, tengo un palo de Brasil y sus hojas están quemadas. ¿Qué es lo que decía, no? Que a lo mejor es exceso de agua. Pues ahorita voy a, ahorita en lo que sigue de la clase, voy a dar todos esos consejos de cómo identificar cuando se está quemando la hoja o cuando se está regando de más y todo eso. Ok. Y Fernanda Bravo tiene una pregunta que creo que también muchas veces nos las hemos hecho, pero nunca la hacemos en voz alta porque creemos que es muy hippie. Pero pregunta que si las plantas pueden tener lugares favoritos. Luego las cambias de lugar en casa y no les gusta. Sí. De hecho es una pregunta muy, muy, muy buena porque a las plantas no les encanta que las estés moviendo. Bueno, a las plantas, pues ellas nacen en un lugar y ese es el ambiente en el que quieren estar y si tú las estás cambiando constantemente, puedes hacer un cambio de repente, ¿no? Pero si tú las estás mueve, mueve, mueve a cada rato, la planta no te va a soportar el cambio. Ahora, hay plantas, precisamente los lugares favoritos de las plantas, digamos, va a depender mucho si es una planta de sol, si es una planta de lo que llaman sombra, si le gusta mucho el sol directo o si no soporta el sol directo. Luego también las corrientes de viento afectan a algunas plantas. Depende mucho del tipo de planta y de cultivo que tengas en casa. Pero sí, sí tienen lugares favoritos las plantas. Buenísimo. Muy bien. Pues no te interrumpo más, sigamos con la clase que nos tienes preparado. Perfecto. Bueno, sigo con el riego. Entonces, bueno, ya que hicieron la prueba de meter un palito o el dedo, entonces ahora les voy a enseñar cómo regar correctamente. Porque muchos lo que piensan es, ah, le echo el agua ya, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú echas el agua a la planta así por arriba y mojas las hojas, las hojas se pueden pudrir, o si tu planta está en un exterior y le está dando el sol, el agua hace efecto lupa y te quema las hojas de las plantas. Entonces, lo que yo les sugiero es que ríguen directo en el sustrato. Ok. Está en la tierrita, regar directo en el sustrato y con eso. No ríguen mucho, solo para que la tierra se mantenga húmeda. Esta es una regaderita que me hago con botellas, en la huellitos y con eso. Entonces, nada más con regar así, ya con eso, en el sustrato, procurando no mojar las hojas de la planta. Ok. Otra forma de riego es poner tu maceta en un platito. Yo uso estos platitos que te dan en los restaurantes y todo esto que va sobrando. Lo pones así y echas el agua. Este se llama riego por inmersión. Lo que haces es que sumerges la maceta por debajo y la dejas así unos 10, 15 minutos a que absorba solita, la raíz va a empezar a absorber el agua. Y ya que acabó eso, entonces, ya que pasaron esos 10, 15 minutos, quitar la maceta y esa agua la puedes utilizar para la siguiente plantita. Eso está buenísimo, eso sí no me lo sabía. Es agua. Y el problema con el riego es que si, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con el platito de no dejarlo puesto. Porque si tú lo dejas y sigue teniendo agua, va a pasar que la raíz se va a pudrir. Ok. Entonces, es unos 10, 15 minutitos y la que sigue, ya sí te puedo decir. Ok. Creo que es interesante resaltar, porque justo muchas, muchas personas veo que empiezan a preguntar que cuánta agua y que cómo y demás. Y creo que la clave que nos está explicando el doctor Plántula es que no es una cantidad de agua, sino más bien procurar que la tierra esté húmeda. Sí, sí, exacto. No es que esté mojada, solo húmeda. Con la humedad es más que suficiente. La planta va a ir absorbiendo poquito a poco. Y aquí, pues bueno, con el agua y el fertilizante que le vamos a estar dando con esto, el agua va a disolver los minerales de esto y la planta va a estar nutrida con todo el tiempo. Todo el tiempo. Ah, se me voy a decirles, como esto se pone una vez cada la semana, lo que pueden hacer es irlo poniendo primero en un lugar de la maceta por aquí, la siguiente semana por acá, porque esto tarda como unos 30 días más o menos en descomponerse completamente. Exactamente. Ok. Entonces puede ir una semana aquí, otra acá. Entonces cuando pongas el de acá, el de acá ya tiene una semana de descomposición. Cuando pongas el de acá, este ya tiene dos y este ya tiene una. Y así vas a ir dando vuelta a la macetita. Bonito. Y así vas a mantener tu planta nutrida todo el tiempo, constantemente. Oye, ¿y esa pasta cómo se guarda? ¿Cómo la guardamos? ¿Debe de ir en el refri, fuera del refri? En el refrigerador. Le pongo una tapa y en el refrigerador te aguanta entre una y dos semanas más o menos. Perfecto. Y... Entonces uno ya iba sacando como un cálculo, ¿no? De cuántos residuos puede utilizar para hacer la pastita. Claro. Y si se seca, o sea, ¿por qué es pastoso? Si se llega a resecar por estar en el refri, ¿se puede volver a licuar con más agua o...? Sí, lo puedes poner un poquito de agua y licuarlo. Si se te olvidó afuera y está haciendo mucho calor y se seca, lo puedes poner otra vez en la licuadora. O incluso puedes ponerlo así y a la hora de estar regando se va a humedecer otra vez. Buenísimo. Por acá nos preguntan, hay un par de personas que nos dicen, ¿cómo podemos regar las plantas o cómo podemos procurar que las plantas tengan agua cuando tenemos que salir de viaje o estar varios días sin estar en casa? Sí, mira, hay varios métodos que son de autorriego. Uno es, por ejemplo, puedes poner, no sé, como el más sencillo que tengo, ¿no? Puedes poner una cubeta grande con agua y puedes tener... Hay unos cordones que son como de algodón que absorben mucho el agua. Entonces lo que haces es, entierras un extremo del cordón de un lado de la maceta y en el otro extremo lo pones en la cubeta de agua que es tu merfido. Entonces el algodón va a absorber el agua y la planta va a ir absorbiendo desde el otro extremo del algodón, va a ir absorbiendo la humedad del algodón del hilo. Entonces ya depende cuántas plantas tengas, pues el tamaño de cubetas o puedes poner muchas cubetas y así puedes ir regando tus plantas cuando sales. Por ejemplo, hay otros métodos de autorriego que son como más elaborados, pues es como el más, más, más sencillito. Perfecto. Buenísimo. Nada más hay que tener cuidado en que no le dé mucha luz a la cubeta o que la cubeta sea oscura porque este se estanca el agua y se empieza a generar ahí algas y bacterias y entonces ya la planta ya no le va tan bien. Buenísimo. Muy bien. Pues, pues sigamos adelante, doctor. Sí, voy con la última parte del taller. La luz. Esto es súper importante. Todas las plantas necesitan luz, todas. Aunque te la vendan como planta de sombra, la planta necesita luz. ¿Por qué? La luz... Perdón, ¿me ibas a decir algo? No, 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 no. Ah, perdón. Este, con la luz, este, la planta puede hacer fotosíntesis. Si no hace eso, no va a tener energía para crecer y se va a empezar a quedar chaparrita, chaparrita y se va a quedar ahí. Entonces, aunque te la venden como planta de luz, tu planta va a necesitar cierta luminosidad. Puede ser muy bajita, si te la venden como planta de sombra, perdón, pero la va a necesitar. Las plantas, le voy a decir como algunos tips para que sepan identificar si tu planta es de sol o de sombra. Ok. Entonces, si tu planta tiene flores, como esta, por ejemplo, que es un malvón o como esta que es una lantana, si tiene flores con muchos colores, así muy coloridas, muy vistosas o tamaños grandes, necesita mucho sol. Eso es así. Siempre, si tiene flores así muy, muy vistosas, necesita sol para producir mucha energía, para producir las flores y también si tiene frutos, para producir los frutos. Ok. Si, por ejemplo, las plantas que necesitan luz, mucho sol directo, son las que tienen hojas más pequeñas, porque naturalmente al estar ya expuestas no necesitan una hoja tan grande para recibir toda la luz naturalmente. Ok. Por el contrario, las plantas de sombra necesitan, tienen las hojas más grandes. ¿Por qué? Porque evolutivamente fueron creciendo en lugares sombreados, entonces crecieron sus hojas para tener más extensión de donde recibir la luz. Buenísimo. Entonces, tú vas a ver la diferencia entre una planta, no sé si se alcanza a ver aquí. Sí, 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 sí. La planta del riego. Es del tamaño de esta hoja y el tamaño de estas. Sí. ¿Se alcanza a ver la diferencia? Sí, completamente. Todas las plantas que tengan hojas muy grandes, muy vistosas, muy verdes, como muy brillantes, con un verde muy brillante, son plantas de sombra. Ok. Yo tengo esta que es de flores, pero las flores ya están, sí les pega mucho. Sí, ahí lo que te recomiendo, este es un tipo, como aparte, cuando tengas plantas con flores, que la flor ya se secó, y quieres que siga produciendo flor, tienes que quitar la flor seca. A menos que quieras, pues, ¿cómo se dice? Recolectar semillas. Lo que hay que hacer es quitarla con todo y el tallo floral, hasta donde empiezan las hojas. Ok. O sea, desde acá, por ejemplo. Estás bajando hasta donde están las hojas. Ah, hasta acá. Ándale, ahí es donde tienes que podar. Órale. Y la hoja te va a dar otra vez flores nuevas. Si lo que quieres es guardar semillas, entonces dejas que se seque completamente la flor y entonces ya puedes recolectar tus semillas. Órale. Y, bueno, ok, sigamos, sigamos. Luego te va a dar una última consulta. Sí, claro, no hay problema las que quieras. Ok. Pero a ver, entonces, hojas verdes grandes. Hojas verdes grandes como esas, por ejemplo, brillantes, son plantas de sombra. Ok. Que les va bien la resolana, no el sol directo. Ok. Luego, por ejemplo, las hojas pequeñas o flores muy vistosas son plantas de sol. O que producen fruto, necesita sol. Ok. Bueno, y ahora, ya como último, las plantas de sol necesitan por lo menos cuatro horas de sol diario al día. Si tú le das menos, la planta se te va a quedar chaparrita, no va a crecer, no va a desarrollar flores o va a ser como flores que se van a caer, así que las tocas y se caen. O frutos que no maduran. Y las plantas de sombra necesitan una buena luminosidad, pero no son directo, así como resumido. Ok. Pura resolanita. Con resolanas y con la luz que tienes dentro de tu departamento es más que suficiente para las de sombra. Buenísimo. Y ahora nada más, para saber cuándo le falta luz o cuándo le sobra luz a la planta, a nuestras plantas. Entonces, para saber cuándo le falta luz, van a ver que su planta empieza como a dirigirse, a desarrollar los tallos como hacia las ventanas, porque está buscando luz. O sea, van a ver como que se está yendo todo hacia un lado y empieza, a lo mejor puede desarrollar como una ramita que se empieza a ir a buscar la luz. Que eso es que le falta un poco de luz. Sí, un poco como, no, ese ahí va, ¿no? No, ese está bastante, eso se ve bastante bien. Sí, de repente volteé y dije, no sé si está... Está tu plantita y que de repente aquí desarrollara una rama larga, larga, larga y que se está yendo hacia la ventana. Eso es que tu planta está buscando la luz. Ya, buenísimo. Ok. No, por ejemplo, si las hojas se empiezan a poner como amarillas y se caen así súper fácil y se marchitan, es que a tu planta también le hace falta luz. Ok. Alguien por ahí justamente preguntaba, leía, que decía que sus hojas se ponían amarillas porque tenía una cuna de Moisés en el baño. Entonces probablemente es porque le haga falta luz. No, ahí puede ser otra cosa porque la cuna de Moisés es una planta de sombra. A menos de que su baño sea completamente oscuro. Pero, este, si el baño tiene algo de resolana, está bien, a lo mejor puede ser también por exceso de humedad. Ok. Bueno, pidiendo con la luz, este, si tu planta se supone que es una planta que da flores o que da frutos y no te los da nunca, lo más seguro es que le falte o fertilización o sol directo. Es porque necesita, la planta necesita producir muchísima energía para producir una flor o para producir un fruto y el sol le da eso, la luz solar le da eso. Y luego, si tu planta ves que es, que normalmente tú las ves que son unas plantas grandes pero la tuya se está quedando como chaparrita, como enana, una plantita enana, lo más probable es que también le haga falta luz porque la luz hace que la planta haga la fotosíntesis y la energía y esto ayuda a que tenga la planta desarrollo celular. Entonces, si no tiene la luz, la planta no está teniendo reproducción, perdón, reproducción celular, entonces no está, no puede crecer, no se desarrolla, se queda chaparrita. Y también, pues, se va acabando, se va muriendo, digamos, la planta. Claro, claro. Y para saber si tu planta tiene un exceso de luz, ahí podemos tomar, por ejemplo, el palo de Brasil que tienes. La planta, este, lo que hace es que le van saliendo como manchitas en las orillas. Las orillas, pueden ser amarillas o incluso como cafés que son quemaduras. Eso es porque a lo mejor le dio un poco de sol y esa planta, el sol directo no te lo tolera mucho. Ok, ya vi. Haz de cuenta que le salen las manchas como si pasaras un encendedor así. Exacto. Se empiezan a quemar las hojas. Entonces, ahí lo que te recomiendo es que muevas un poquito para atrás la planta para que no le dé el rayo de sol directo. Buenísimo. Sí, justo acá están como... Y aquí, por ejemplo, por el contrario, si tu planta tiene como ramas y ves que las ramas se están empezando a alejar de la ventana, se empieza a ir como del lado, pero al lado contrario de la ventana es que está teniendo exceso de luz tu plantita. Buenísimo. Qué interesante. Y luego, por ejemplo, las hojas pueden perder mucho el color verde intenso. Se empieza a volver como de un color pálido. Eso es también que tiene exceso de luz. Ok. Y bueno, como último consejito es, si tienen plantas en casa, yo les sugiero que giren las macetas una vez a la semana y así todas sus hojas van a ir recibiendo luz a la semana y su plantita va a crecer pues recta hacia arriba y no se va a ir como empinando hacia la ventana o hacia el otro lado. Pueden ir girando la maceta y así le va a ir dándolos a todas las hojas. Perfecto. Preguntan por acá si a los cactus hay que dejarlos al sol directo. Pues mira, depende del cactus. Generalmente sí, como regla general sí, pero hay algunos que no. Depende mucho de la variedad del cultivo, bueno, sí, de la variedad de planta que tengas, de cactus que tengas, pero muchos son muy resistentes, casi todos son súper resistentes a la luz directa y requieren muy poca agua porque igual almacenan agua en su estructura. O sea, son plantas que aguantan bastante. Solo hay que tener cuidado de si regarla, pues no tanto y con eso la planta va a estar súper bien. Y de hecho, los cactus y las suculentas no necesitan tanto fertilización como las otras plantas. Ok. Y luego por acá preguntan, en el caso de estas hojas, por ejemplo, que la orilla se pone café, que si se cortan o si se tiene que cortar esa parte o qué se hace. Mira, aquí lo que puedes hacer es, cuando vas a podar una planta, tienes que podar la hoja completa. O sea, quitar la hoja desde la base del tronco o del tallo, porque la hoja está gastando, digo, la planta está gastando toda la energía en recuperar esa hoja o en que no se muera esa hoja. Ya. Es, digamos, como el principio de la poda, ¿no? Como ayudarle, darle una ayudadita a la planta, a que no gaste, no concentre toda la energía ahí y la concentre en el resto de la planta. Si la concentra en eso, lo que va a hacer es que vaya quitando energía a todo lo demás de la planta y se va a empezar a pudrir la planta o se va a empezar a morir. Muy bien. Ok. Oye, y ahora sí, hay un tema que también he visto recurrente en los comentarios y que muchas veces no sabemos qué hacer o cómo tratar. Y es justo qué hacer con las plagas que de repente aparecen en las hojas de nuestras plantas. Yo personalmente tengo esta juna de Moisés que ahí las veo y digo, ¡híjole! Sí, se las están devorando. Ajá. Durísimo. Pero también he visto comentarios que dicen que de repente empiezan a salir como telarañas o algodoncillo. No sé si haya como una receta genérica, por así llamarlo, para poder combatir las plagas. Sí, mira, las plagas están como, la gente las ve así como algo muy malo, pero realmente son parte del ciclo de la planta. Ajá. Las plagas llegan cuando la planta tiene falta de nutrientes y se debilita. Ok. Entonces lo que hacen es llegar, comérselas y volverlas, pues otra vez al ciclo. Las vuelven sus desechos y se vuelve a empezar el ciclo. Entonces, si uno tiene plagas, lo primero que tiene que hacer es tener bien nutrido el suelo, bueno, el sustrato o el suelo si estás en el jardín. Ajá. Tenerlo bien nutrido y lo que te sugiero es siempre estar revisando las hojas de las plantas por el haz y por el embés. Entonces, así puedes ir identificando si tu plantita está bien o no está bien. Ahora, ¿cómo deshacerse de las plagas? Pues mira, como vivimos en ciudad, bueno, los que vivimos en ciudad es como medio complicado porque todo el tiempo está saliendo a la calle, uno mismo trae luego las plagas y las esporas de los hombros en la ropa, el viento las trae, o sea, bueno, en ciudad y en cualquier lugar. Sí. Entonces, para tener como un control, lo que pueden hacer es así naturalmente con cosas que tienes en casa, puedes hacer una infusión de chile y de ajo. Órale. Lo que vas a poner es en un litro de agua, lo vas a poner a hervir y cuando suelte el primer hervor, le echas medio chile, puede ser serrano, del que quieras, nada más que habanero no sea porque es demasiado picante y puede quemar la hoja, pero cualquier chile así que tengas en casa normalmente, la mitad del chilito y le puedes poner medio diente de ajo también, lo dejas unos 10-15 minutos ahí que infusione y luego ya lo dejas enfriar completamente, lo cuelas para que no se vaya a quedar este... Ah, porque después lo vas a atomizar, entonces lo cuelas para que no se queden pedacitos de ajo y de chile en el atomizador y lo diluyes en otro litro de agua, porque es muy, muy fuerte. Y entonces ya que lo diluiste y en los dos litros de agua ya está frío, entonces lo pones en un atomizador. Con eso lo que hace es que no mata la plaga, pero lo que hace es que la plaga a los insectitos les... Es un sabor muy, muy, muy fuerte. Sí, hasta para nosotros, imagínate para ellos. Es un sabor muy fuerte y dicen, no, pues yo me voy de aquí y se van. Ya, está buenísimo. Es como una receta así súper rápida como para hacer en casa. Hay otros métodos que son como mucho más efectivos o cuando ya tienes como una invasión así grande que si quieren pueden mandar un mensajito ya para cosas más específicas, puedo yo ir asesorando. Claro. Y por acá, un tema que también ha sido muy recurrente en los comentarios es si puedes dar algunos consejos para los helechos. Los helechos, sí. Los helechos son plantas de sombra, o sea que no les debe dar la luz directa de sol porque eso les quema las hojas así, se empieza a secar rapidísimo. Y son plantas que les gusta mucho la humedad, pero mucho, 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 mucho. Entonces hay que estar cuidando mucho que el sustrato esté bien húmedo, no mojado, pero sí húmedo todo el tiempo. En épocas de calor lo puedes regar dos veces por semana si es muchísimo el calor, hasta tres veces por semana. Recuerden revisar el sustrato igualmente. ¿Dónde te encuentro, Nes? Eres arroba... Arroba.dr.plántula. Dr.plántula. Estoy en Facebook y en Instagram. Perfecto. Y por lo que entiendo vas a estar dando asesorías en línea también, ¿verdad? Sí, generalmente las doy a domicilio, pero bueno, la cosa ahorita está medio complicada, entonces las doy, este, por, puede ser, o por mandarme, me puedes mandar como las fotos de tus plantas y yo te digo lo que tiene cada una, o sea, tiene plagas, yo te digo cómo tratar esa plaga correctamente y te doy un seguimiento para que estés tú ahí tratando tu plaga y estoy como en contacto contigo. Este, puede ser por WhatsApp o puede ser por mensajes de Instagram o por mensajes de Facebook. A veces también me piden que sea más bien por video, entonces las puedo hacer por Skype. Ahí ya depende de lo que quiera cada uno. Buenísimo. Muy bien. Y cuando esto se levante, pues también das asesorías, como mencionas, a domicilio. A domicilio y hospitalito de plantas, que luego me traen sus plantas como para que se las reciba y todo. Vendo también ciertos abonos orgánicos, productos que tenemos en lombriz, por ejemplo, lo que es más o menos como hacer esto, pero ya disponible rapidísimo para la planta y lo asimilo mucho mejor. Y pues muchísimas cosas ahí que puedo, todo lo que tenga que ver con plantas, me lo pueden consultar y pues si puedo ayudarlo, pues yo les he hecho una mano. Maravilloso, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Qué gran, gran, gran clase nos has dado. Bueno, este live para los que van llegando, no lo vieron, se va a quedar destacado durante 24 horas. Y también lo vamos a descargar para subirlo al canal de YouTube de Sopitas y en nuestra página de Facebook para que encuentren los ingredientes para hacer el fertilizante que nos recomendó el doctor, los cuidados de riego, de luz y demás. Muchas gracias. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a ir luego a repetir porque veo que mucha gente tiene muchas preguntas, pero sobre todo si pueden, si tienen preguntas, contacten al doctor Plántula. Él precisamente se dedica a esto, vive de esto y como todos, de alguna u otra forma, se está adaptando a este encierro, a estos tiempos para poder seguir adelante con esta iniciativa tan noble que llevas. Así que, arroba doctor.plántula. Muchas gracias, doctor. Muchísimas, ¿no? Y gracias a ti por la oportunidad, ¿no? Y por darle visibilidad a todos los que podemos ofrecer algo en este momento tan complicado. Sí. Pues ayudar entre todos como se pueda, ¿no? Exactamente. Muy bien. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Perfecto, estamos en contacto a todos. Saludos. Adiós. Adiós, adiós. Bye, bye. Pues ahí estuvo el doctor Plántula. Ahora, los consejos, ya les digo, van a estar en este perfil de Instagram 24 horas. También vamos a descargar en el canal de YouTube, de Sopitas, en nuestro canal de Facebook. Y, por supuesto, muchas gracias a los que nos acompañaron. Vamos a seguir con estos lives todos los días. Si tienen alguna iniciativa que crean, vale la pena compartir con la gente, pues súmense. La idea de esto es precisamente ayudarnos entre todos, echarnos la mano, aprender, pero también apoyar a aquellos pequeños emprendedores, aquellas iniciativas que de alguna u otra forma, pues requieren también esta visibilidad y requieren, pues, que nosotros todos apoyemos de una u otra forma para que puedan seguir subsistiendo y ofreciendo estos servicios tan nobles como el que hace el doctor Plántula. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo live que será el lunes. Mañana descanso porque ya te estás entiendo. Bueno, nos vemos. Adiós.